Memorias del país En la voz de Hugo Chumbita En 1835, cuando volvía de cumplir una función mediadora entre las provincias del norte, Facundo Quiroga desoyó las reiteradas advertencias que le llegaron acerca de una oscura confabulación para matarlo y siguió atravesando los polvorientos caminos de Córdoba hasta que una partida detuvo la galera en que viajaba en el paraje de Barranca Yaco. En ese lugar fue ejecutado alevosamente por mano del gaucho Santos Pérez. Unos versos anónimos recopilados por Augusto Raúl Cortázar cuentan así la tragedia. Y le dio un tiro en el ojo sin dejarlo respirar y le dice, oiga el Quiroga, se acabó ese general. La emboscada había sido preparada por los hermanos Reina Fé desde el gobierno de Córdoba. Rosas los enjuició y los hizo ejecutar. No se despejaba la sospecha de que el crimen hubiera sido instigado por Estanislao López, que fue quien patrocinó el ascenso al poder de los Reina Fé, o por el mismo Rosas. Esta desconfianza, probablemente injusta, explica en parte que los sucesores de Facundo se sublevaran no mucho después contra el régimen rosista. Ocurrió entonces un fenómeno de resistencia social que conmovió a todo el país y dejó una huella indeleble en la memoria nacional. Las montoneras brotaron una y otra vez de los llanos y de los valles riojanos y los caudillos que las encabezaron, los hijos de Facundo, como los llamó alguien, repitieron persistentemente una saga heroica, cayendo a menudo como él, asesinados, pero cada uno que caía era reemplazado por otro para continuar la lucha hasta quedar exhaustos y diezmados sus pueblos. Es una historia que no se olvidará.